No sé cómo le hacemos con esto, pero estoy listo. Ok, minuto libre. Terminaste tu cuota. Ok, 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 ok. Ok, 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 te he mandado el beat, te he mandado el beat, ok, ok. Quiero va todo con la mano arriba, quiero va todo con la mano arriba, yes, 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 ah, yes, 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 ah. Yes, yes, yo, ah, ok, oh, ok, ah, ah, yes, yo, díselo, vamos en 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1. Dale un momento, mácame el tiempo, que eso allí entro, sabes que yo me pongo violento. Estos raperos dicen que me ganan, pero son mentiras, por eso que me resiento. Regreso y paso el siento, toda la gente está recortando mi acento, porque saben que para esto yo tengo documento. El imbécil, el new, era hacer las prep para respondiendo en doble tempo. Por eso me dijo, ¿yo puedo empezar? Esa mierda yo no me puedo negar. Yo estoy seguro de mí mismo, porque dentro de mí tengo seguridad. Lo mío no va por vanidad, lo mío va por hojicopre alta. Loco dicen que yo soy el chavo por las cosas como clavo, porque soy el dueño de la vecindad. Y me meto en mi barripe, capo de hill. Todos estos rappers quieren tener mi perfil y no lo tienen. Para mí todos son nene, dicen que suben muy alto, pero nunca se mantienen. Lo en Rhyme, conmigo no se distraen. Tú no tienes balas y yo estoy en el braille, en el campo de concentración, donde tú no tienes aceptación, porque no tienes cojones. Eres parte tan solo de los montones, pa' tener mi flow, vende tus riñones. Yo no creo en tus falsas opiniones. Voy a cambiar tus direcciones, este rapero está en pañal de peones. Así es como lo hace, joda como se supone, como yo no componen. No le ponen lo que yo le pongo, si me ganan es tongo. Si me ganan solo es por GCR, yo le doy la espalda, pero me volteo y le respondo. Va, GCR, eres una puta perra. Ya no existe ninguna manera. Deja de alzar la mano cuando rapea. Era como si no supieran. Una más, una más. Como si no supieran que de rap está ahí. Vaya que es fine. Esta mierda se trata de freestyle. No cae, no cae. Aunque no sé ni lo que signifique, yo le destrozo o el tapique. Hijo de mi puta, hago que las cosas se simplifiquen. Yeah. Radical people. Callao, cartel, cacique. Yeah. Oh my god. Solo es un recurso. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Sugoi. Ok. Ok, yo. Ok, yo. Ok. Yes, yo. Yes, yo. Yes, yo. Yes, yo. Dale. Si quieres yo a GCR también lo insulto del nuevo. Me llegas al huevo para que veas que tú insultándolo no eres nuevo. Y aparte él dice que no me cobras en la FMS. Claro, mi hermano, que yo estoy empezando en la FMS. Porque el que empieza tiene que responder dos veces. ¿Eres idiota o me parece? No, eres idiota con creces. Porque ni siquiera conoces a este formato. Raperos lo digo como español, eres un jodido niñato. Te torturo y te mato. Te agarro más duro y te mato. Lo repito, oye, novato. Encima DJ te he mandado, me acusa por reventarle esos platos. Y yo no sé de qué habla ese men. Si a este cabrón no le meten a bien. Dice que me gana el pana, regreso mañana, yo te arroyo como un tren. Y tú eres malo porque no la clavas en la instrumental. Claro que nadie compone como tú porque nadie compone tan mal. ¿Me entiendes o no me entiendes? Está el tío León. Y yo vine con un polo de Red Bull porque vine con la R de Revolución. Me llega el pinche un hueón que me diga que no puedo venir con un pantalón. Yo vengo como quiero porque yo soy el rapero de otra dimensión. Como la clavo también, joder, ni siquiera yo sé cómo lo hago. Entro en el visto abecito y te cago. Toma, flow, que te estona. Este rapero a mí nunca me impresiona. Dice que es bueno. Parece que se le quemó todo el castillo de Roma. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ya! ¡Cambio! ¡Irre, Wanda! ¡Uh! ¡Ok, ok! Se armó y parece, 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 parece! Quiero jugar todo con la mano arriba. Quiero jugar todo con la mano arriba. ¡Ok, ok! ¡Yes, yo, yes, yo, yes, yo, yes, yo! ¡Yes, yo, yes, yo! ¡Yes, yo, yes, yo, yes, yo! ¡Y se lo damos entre ellos! ¡Ya, ey, ey, ey! Soy el demente, demente, de dementor. Soy un cabrón, pues le meto hardcore. Este rapero dice que de paga es el terror. Y le falta mi hardcore. Como carejos tú de pascanga vas a ser el terror. Si todos ya conocemos a Jota, el que se orina, así se traba el ascensor. Y llama, ayuda, por favor. Ven, una señora que me orino, por favor. Ven, que me saque ahora del ascensor. Oh, negros, acércate a mí pa' sentirme mejor. Ay, qué pena. Eres un rapero y mi rap te entrena. Para mí eres una jodita, nena. Mi talento te clavo a la escena. ¿Quieres estructura? Me hago unas buenas. Ya que esta locura, ni un cura me la frena. No sirve pa' la cultura, ni aporta pa' la escena. Solo eres una basura que figura duras penas. Nena, vete ya, que no sirve pa' na'. Te falta R.A.P., o sea, rap. Te lo delotreo porque te crees sicario. Y tu videoclip lo hizo un pata de mi barrio. Qué idiota. Ay. Te lo menciono si quieres. Este rapero se muere. Dice que tiene pistola, mi camarada. Lo que tiene pistola, si toditas son prestadas. Y solo para un video. Porque matando gente en la calle no te veo. Hablas de que chucha fue. Y si alguien se te para, tú le dices no, era broma, pi. ¡Bien! ¡Pow! ¿Estás listo? Puro chiste. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Tira el paso. Tira el paso. Ok, hermano. Y se lo damos en tres, dos, uno. Hey yo man, otro rapper que habla solo de pacanga Cuenta chistes, no aumenta la demanda Loco, sabes que yo voy de parranga Siempre con toda mi ganga Cuando arriba la gente de mi ganga Porque todo el mundo está prendiendo banja Loco, sabes que esta es una parranda Mi hubiera hizo de esto la chabuca Granda, solo está contando chistes No lo viste, nadie lo resiste Soy el mejor, ¿acaso no lo entendiste? Pobre y triste, huevón que aún compite Dice que me roban en su barrio Que yo me creo un sicario Que siempre lo hago a diario Solo mato en el escenario Y prendo la fiesta pa' mi vago Toda la gente me pasa el trago Todos me están tirando balagos Si les gano esta noche de hecho la cago Y me voy con todas las people Y me voy con Racky del people Me chequeo donde ando solito Nadie más lo quiere, se me equivo Ay, si hubiera te fuiste y te vas Qué jodido está papá Ay, si hubiera te fuiste y te vas Dame un corte, ratatata Rackata como Wisi Yandel Mando tú dime quién Eso que dices está en el papel Hasta el final yo me pongo crey La choigan en la fucking casa, grábatelo Oh, man